¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está en gráficos de días. Miren esta gráfica, cómo se mueve Terpel en días. Es interesante ver que no es una gráfica, digamos, muy amigable en el sentido en que no es muy líquida, a pesar de que está en el Colcap. En gráficos de días nos muestra unos vacíos impresionantes y algunos días como este con un volumen alto, que fue un día de pronto de liquidación de algún portafolio. Pero miren los picos y los huecos que nos deja. Hay muchas velas que no se llenan, de pronto operaciones de un solo día, el activo cayendo. Entonces es difícil para este activo hacer un análisis de gráficas de corto plazo. O sea, menos de día es imposible, de día es un poco difícil. Entonces, pues la recomendación es irnos a gráficos semanales. Aquí, ¿qué encontramos? La acción llegó en el año 2014 a la bolsa en Colombia. Ahí registró el máximo y ha estado, digamos, en tendencia bajista. Le tocó toda la crisis del año 2015 del petróleo. Posteriormente le tocó la crisis del año pasado y actualmente se acerca o se acercó a unos niveles mínimos interesantes. Aquí vamos a analizar. La acción puede estar en estos momentos alrededor de siete mil, siete mil cuatrocientos pesos, más o menos a este nivel, después de una tendencia de caída que ha tenido durante todo el año. En el 2021 realmente no ha sido una acción que se valorice. ¿Por qué es interesante ver la liquidez de las acciones? Porque es la capacidad que tienen para formar precios y la velocidad que tienen para asimilar noticias fundamentales. Una compañía que no es líquida puede que saque buenos balances, pero en su precio en la bolsa no se va a reflejar rápidamente o puede que tenga un problema y tampoco se va a reflejar. Adicionalmente, el mercado castiga con unas primas bastante altas las acciones con baja liquidez. Por eso, cuando usted se enfoca en acciones de este tipo, así estén en el Colca, tiene que tener una expectativa de muy largo plazo y es muy válida. No a todo el mundo le gusta. A la gente le gusta más a veces el trading, más corto plazo, el Bitcoin, pero realmente hay compañías que por su liquidez tiene usted que enfocarse por lo menos, por lo menos a cinco años, por lo menos. De hecho, hay personas que llevan cinco años en la acción y no han tenido buenos resultados. Gráficamente, ¿qué nos muestra? Obviamente, un piso acá muy claro. Aquí lo estoy dibujando. Un piso en toda la locura que pasó el año pasado y miren que el activo casi, casi que llegó a esos niveles. Entonces, ¿estamos en nivel de compra? Mediante un análisis técnico, sí. Realmente sí es interesante. Realmente este es un activo que uno, si está comprando en estos momentos, está comprando en mínimos de por lo menos seis años, que es lo que lleva la acción en la bolsa. Y adicionalmente, pues, si lo combinamos con fundamentales, si no pasa algo que esté justificando que este activo esté en este precio, pues vale la pena comprar. En cuanto a volúmenes, ¿qué vemos? Acá hubo un volumen importante con alguna noticia interesante. Voy a marcarla en un color, acá en un color bien interesante para poderlo reseñar, reseñar de tal manera que cuál puede ser nuestro objetivo. Acá hubo algo muy interesante, que vale la pena ver, que seguramente en ese nivel hubo alguna liquidación interesante en esa semana de portafolios y miren que ya varias veces ha tratado de tocar ese techo y vuelve y se escurre. Si usted compra estos niveles, puede entender que tiene un stop más o menos en los mínimos a seis mil trescientos, pero tiene un objetivo bastante alto, casi de nueve mil a nueve mil pesos. Y realmente, si usted llega a nueve mil, está haciendo un buen trade, está haciendo una muy buena operación, porque ya son valores que vimos el año pasado, inclusive después de la crisis que tuvimos de COVID-19. Y en estos momentos es un activo subvalorado, pero obviamente tiene que tener paciencia porque ni en velas realmente semanales, semanales, perdón, usted alcanza a ver también una liquidez adecuada. Ahora, después de esos niveles, ¿cuál pueden ser los objetivos? Acá vemos varios niveles. Yo creo que el activo es difícil por la liquidez saber si está acumulando o distribuyendo, pero sí vemos que tiene varios picos. Acá tenemos una subida, después tuvimos otra montaña, después la posterior caída. Un siguiente nivel, si uno quiere estructurarlo a largo plazo, debe dar sobre estos niveles, llegar a esos objetivos que son techos, que pueden estar coincidiendo con alguno también del pasado, por ahí que estamos viendo del dos mil dieciséis. Entonces, un siguiente objetivo podría ser un diez mil ochocientos, después de un nueve mil, que se vaya a un diez mil ochocientos. Ya después miraremos otro tipo de precios sobre catorce mil, pero pues digamos todavía falta un poco de esto. Es una acción de paciencia, es una acción que el que esté comprando ahorita está comprando precios bajos. Técnicamente es una acción que realmente puede tener un potencial interesante, pero como les digo, hace parte de un portafolio de riesgo interesante de largo plazo por los temas de liquidez, examinar los fundamentales, examinar los dividendos y tenga paciencia. Si ya nos vamos a gráficos mensuales que son un poco más largos, pues obviamente ya se ve algo mucho más consecuente, mucho mucho más bonito, pero también nos va a decir que hombre, para llegar acá arriba a nueve mil o a diez mil va a tocar esperar meses. Entonces, aquí no creo que esto pase en el corto plazo, para que en esta acción usted logre sus objetivos. No va a pasar ni hoy, no va a pasar mañana, no va a pasar el otro mes, ni el siguiente mes, pero sí muy posiblemente va a pasar en un tiempo de por lo menos un año. Miren, llevamos en esta acción todo el año cayendo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, llevamos ocho meses a la baja. Es momento de comprar, aquí ya no está dando como que se está cansando la tendencia, hay una anticipación, puede ser interesante. Realmente para un portafolio estructurado a largo plazo, esta compañía de Terpel puede ser una excelente opción. Espero que esto les haya ayudado a entender de pronto, de acuerdo a mi concepto y a la experiencia que tengo, por qué le da la pena comprarlo, cuáles son los riesgos desde un tema de vista de gráficos y cuáles son los niveles potenciales. Espero que esta información les sirva y nos vemos para el siguiente video. Tendremos más sorpresas para el otro mes, analizando cada acción. Pronto les contaré, pero la idea es que si les gusta este contenido, nos ayuden a compartirlo y a difundirlo. Y pues las preguntas, con muchísimo gusto en el canal de Tri o en el canal de Andrés Manía, con muchísimo gusto les voy a responder. Que estén muy bien, que tengan un lindo día. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!